La invitación que nos hizo la Armada de México a estar ahí con ellos en una maestría que ellos nos están impartiendo y le piden a ciertos funcionarios, a ciertos académicos que puedan aportar sus experiencias. Es una maestría sobre seguridad nacional y estuvimos ahí acudiendo al llamado que nos hizo el señor almirante para poder platicar.